Internet está plagado de casos escalofriantes. En diversas plataformas es común el encontrar supuestas grabaciones y fotografías realmente perturbadoras, que, a decir por los testigos, podrían ser la prueba irrefutable de la existencia de fenómenos paranormales. En este segmento analizaremos un extraño corto que, desde que se dio a conocer, creció la posibilidad de que un extraño personaje aterrador de Internet exista realmente. Sin más por el momento, disfruta de este video. Este caso tan particular se desarrolló un 12 de octubre del año 2014, cuando el titular del canal de YouTube que responde al nombre de Gamers Revenge, Yuki, subió un video muy extraño que logró captar el rapto de una niña a su padre, a manos de un personaje sumamente aterrador. El video comienza con una niña jugando videojuegos, que se encuentra acompañada de su padre. Sin embargo, este comenzó a ponerse muy nervioso, pues escucharon ruidos extraños fuera de la casa, y al asomarse por la ventana, logró observar a un misterioso hombre pelirrojo en la calle, que señaló a la ventana, y lo observó directamente a los ojos. Después de tal incidente, el sujeto tomó a su hija eufóricamente, y la escondió en otra habitación, argumentando que ahí estaría mucho más segura. Tras esto, él corrió hacia el exterior de la casa, para confrontar al hombre anónimo, pero no lo encontró, y en cambio, decidió correr nuevamente hacia el interior de su hogar, para proteger a la niña. Lamentablemente, no la encontró, y comenzó a gritar desesperadamente. Lo que ocurrió justo después, dejó helados tanto a propios como a extraños. Al salir nuevamente, el joven comenzó a correr en medio de la neblina con suma preocupación, solo para ver por última vez a su niña, que caminaba a lo lejos, plácidamente por el campo, tomada de la mano de un tercer individuo. Lo extraño de todo esto, es que la pequeña no se resistía, sino todo lo contrario, y juntos, se dirigían hacia un bosque lejano. Por si esto fuera poco, el individuo portaba un traje formal de color negro, y poseía una cabeza totalmente afeitada y pálida. La gente, ha teorizado que este perturbador ser, es ni más ni menos que Slenderman, o al menos, que se trata de una representación homóloga en la vida real. El canal que subió este segmento, no reveló más información, pero al parecer, se dedica a reunir evidencias en video, de la existencia de esta criatura. Encontrarás el link de su video en la descripción. Ahora bien, ¿Qué opinas de esta supuesta prueba? Me gustaría leer tu respuesta en la caja de comentarios. Si este segmento fue de tu agrado, me ayudarías mucho, dando like y compartiendo. Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en la que hayas visto este video. Muchas gracias por tu atención.